El mundo era muy oscuro, de momento me encontré y me desesperé cuando yo vi los muros No sabía ni qué hacer, hasta pensé retroceder ¿Cómo va a ser si yo soy hijo de un rey? Él prometió estar conmigo, derribaré a mi enemigo Me levanté y lo encontré, aun cuando estaba perdido, él me cubría con su abrigo Me levanté y lo encontré, aun cuando estaba perdido, él me cubría con su abrigo No ha sido fácil mi proceso, ella en inquidario estaba preso, le doblo mi rodilla y a los santos no le rezo Sí, yo pude ver la luz, cuando su dolor reflejó en aquella cruz Ahora le sigo, y si le sepa mira aquella duro, es que yo he descubierto en él el más grande tesoro Y me paro fino en la batalla, porque mi Dios a mí nunca me falla En mucho hallado, un sumo descanso, puedo tropezar, pero vuelvo y me levanto No retrocedo, ese es mi credo, con él me elevo y más avanzo Estoy gozando de su abundancia, soy el general de su militancia Con mosaica que estaba reunida y preparada pa' ser lanzada En una guerra en mi corazón, mi alma, mi mente razonaba Pero subo retumbaba y yo luché Esto es por fe En una guerra en mi corazón, mi alma, mi mente razonaba Pero subo retumbaba y yo luché Esto es por fe Me levanté Y lo encontré Aún cuando estaba perdido Él me cubría con su abrigo Me levanté Y lo encontré Aún cuando estaba perdido Él me cubría con su abrigo En un túnel muy oscuro Del momento me encontré Y me desesperé Cuando yo vi los muros No sabía ni qué hacer Hasta pensé retroceder ¿Cómo va a ser? Si yo soy hijo de un rey Él prometió estar conmigo Derribaré a mi enemigo Tito el maestro La llave maestra City el Yange El antídoto musical Reality Music El antídoto musical 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 ¡Gracias!